Borracho En el parque me perdí del grupo De los otros ebrios ninguno lo supo Me fui con los perros, le ladré a la luna Gitana, gitana, dime la aventura Y me rompí los codos, raspe mis rodillas Al cabo que importa, soy de pacotilla Me bebí tu vaso, te besé a escondidas Si alguien pregunta, estabas dormida Ay, 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 salvaje y vagabundo No soy domesticable No soy recuperable Salvaje, salvaje y vagabundo Las hojas al viento nos abofetean Todos nos repudian, yo busco pelea Se me nota el tiempo en cada costura En cada remiendo que me desfigura Ay, yo soy un salvaje De los de caverna Que a falta de cueva Vive en la taberna Yo soy el destino De tu mala suerte Escrito en los baños De la mala muerte Salvaje y vagabundo No soy domesticable No soy recuperable Salvaje, salvaje y vagabundo Oh, 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 oh No soy domesticable, no soy recuperable, salvaje, salvaje y vagabundo Buenas noches, el Festival de Poesía de Bogotá y la revista Enrica, que cumple 40 años, están de plácemes Y más aún porque tenemos grandes poetas argentinos que nos van a acompañar con su poesía, con su lectura en este momento Sebastián, ¿se escucha? Dicen que no se escucha Preguntémosle a Bogotá si no se escucha En Bogotá como que no se escucha Perdónenme Panorama de la poesía argentina actual Es una publicación que se hizo Atendiendo a que el país invitado del festival nuestro Del 29º Festival Fue Argentina Tenemos saludos especiales A Rodolfo Alonso Que murió a principios de este año Y a Laura Yassan Querida poeta nuestra Que murió hacia junio Y que nos dan fuerza para continuar con esta idea, con este evento Quisiera Que nos acompañara en este momento Una mujer saludando a Laura A Laura Yassan Una mujer muy joven Que se llama Su oso Una querida poeta joven Que yo creo que Tiene mucha de esa fuerza de Laura Mucha de esa energía Y que es la mejor persona que pudiera saludarla en este momento Nos han criticado Nos han dicho Y tienen mucha razón En decir que La poesía femenina No aparece en nuestro ámbito Lo estamos intentando Y precisamente Laura Yassan Estaba pensando mucho En darnos pistas Sobre La poesía Femenina Argentina Y Pues Mariana Su oso Yo creo que Nos va a representar eso Es una Muy joven poeta Que seguramente Está muy de acuerdo Con esa Actitud De Nuestra poeta Yassan Los dejo con ella Hola Buenas noches ¿Qué tal? Bueno voy a A leer unos poemas de Laura Química Química orgánica Todo el tiempo que tarda el corazón En olvidar la música Y acostumbrarse Al ruido de hojas muertas Que desprende El recuerdo Cuando avanza Todo el tiempo Que tarda en separar Hebras Impuras Del oxígeno Latido De temblor Señales En la falla Todo el tiempo Que tarda en reaccionar Su ángel Sometido La boca azul Contra la noche Ese torrente oscuro Que va En la cicatriz Como un pez Por el cauce Del misterio Todo el tiempo Que tarda en corromper La ruta del targono Y arder Bajo la nuca El tronco De su árbol Se rasga En las mejillas Una alfombra De seda La lengua flota En una ciénaga Y es un beso De sal Sobre la llaga Todo el tiempo Que tarda En el corazón En dejarte Partir Voy a leer Algunos más Porque son muy lindos Estos poemas Manual De los amantes Yo te entregué Una joya Diminuta Un zafiro Escamado En el cuerpo De un pez Y lo dejaste caer En las cosas Que pasan Sanferro Callejero No me dejes caer A rubia Tenida Y me condenes A integrar Eternamente El coro Menopáusico De esta mujer No me arrojes Con las muñecas Rotas En el túnel De la gorda Aburrida Te prometo Huesitos De Sanferro Callejero No me dejes caer Por su casa Ese país En toque de queda Donde tengo perdida La captura Y un número Tallado En el corral No me dejes caer A virgencita De repisa Ni a señora Entendida En el arte De negar Los colores De su edad No me dejes caer En Sanferro De la calle En los brazos De un hombre Con corbata Prefiero ser La amante Del carnicero Viajar Toda la vida En transporte público Te prometo Los cortes Más tiernos La carne Más jugosa No me dejes caer Seré Tu perra Bien Si alguien Quedaron algunos más Si alguien le gustaría leer Algo Hola 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 Madre Siberia Busco mi herencia De huérfana Legítima En las aguas Del Báltico En el brillo De los amobares Los colores Del aire En la estepa Sé quién soy Rusia En un camarote De tercera Un pivot Entre el hambre De ayer Y el idioma Extranjero De mañana Sé quién soy El mismo Hitler Me trajo a esta tierra Desde antes de nacer Escapo de los program Sigo ubicándome cerca De las puertas Soy Europa del Este Clavada en el Atlántico Polka Tango Mate Vodka Trotsky Evita Hellman Una estrella amarilla En el brazo Una roja en la frente Sé quién soy Lo escribí En las paredes De esta casa Que construí De mi costilla Para nunca Olvidar Bueno y lo más Procedente Sería también Saludar A la misma Mariana Buenos Aires 1982 Una joven poeta Muy cercana A nuestro festival Muy cercana A nuestra revista Que quiere que también En la voz Muy pendiente Mariana Por favor Por cierto Aquí están los libros ¿Qué pasa? Y ahora leen el libro Ahora leen el informe Bueno, yo soy de Ramos Mejía Así que este poema Es de mi bar Cuando todos se vayan De Ramos Mejía Cuando todos se vayan De Ramos Mejía No quedarán ojos Para ver la avenida De Mayo Convertida en una pista De patinaje Diversos animales Saldrán Desesperados De las alcantarillas Al saber Que todos Se han ido Correrán En busca De vasitos Desechables Que usaban Las cafeterías Para fabricar Con ellos Sus patines Y muchos pájaros Migrarán De lugares Disconocidos Para correr Picadas Arras del asfalto Desde la estación De tren Hasta el colegio Don Bosco Darán todo Por el premio Un departamento Donde anidarán A sus polluelos Signos habitantes De esta ciudad Que barniza Y barniza Las fachadas De madera De los chalés Serán Devoradas Por las termitas Y caerán Al piso Pedacitos De pintura De una pared vieja Que se descascara Al recuerdo De una galería En la casa Que vio crecer A María Elena Bosco Y los pastos De los inmensos jardines Que se ocultan Detrás de las viviendas Se podrán ver Desde la vereda Recostados En los techos De tejas De cerámica Y las piscinas De fibra azul Encontradas O las construidas De concreto A la medida Servirán De albergues Para extrañas Criaturas acuáticas Que nosotros Antiguos habitantes De ramos De gía Jamás Tuvimos oportunidad De conocer Y una montaña De hojas Cubrirá Por completo Las veredas Y un hormiguero De grandes proporciones Crecerá En la aldea policial Y los cables De alta tensión Sostenidos En las alturas Por esbeltos Postes De madera Los cables De teléfono De fibra óptica Por donde los ciudadanos Se conectaban A la red Los cables De televisión Por cable Los cables Que parecen dianas Que cruzan De una vereda A la otra Los tendidos De cables Que conectan Edificios Los cables Ilegales Clandestinos Los cables En desuso De clientes Que abandonan Un servicio Los cables Peligrosos Todos colocados Desprolijamente Los cables Que arman Un caos En el cielo Tan criticados Cables Por los fanáticos Del paisajismo Ya No tendrán ojos Que juzguen Ahora que encuentro Intermitentes Señales del universo En mi casa Alcanzo con alivio El primer rayo De sol En la hoja Del limonero Cada mañana Me despierto A orillas De un mar Extraordinario Y me pongo A ordenar Botellas De plástico O de vidrio Esmerilado Algunas Transparentes Pero en su mayoría Verdes Botellas portadoras De líquidos Exquisitos Que se fueron Acumulando En el patio Vacías Y como un pescador Que prepara El anzuelo Para lanzar Al agua Una y otra vez Continúo El mecanismo Hasta encontrar Por fin Una botella Que guarde En su interior Algo Para mí ¿Querés ser luz Al fondo De un túnel O una florcita Que renace En medio Del bosque Quemado Después de ver Sus pétalos Azules O violetas O naranjas Con puntos amarillos Y negros Que se concentran Hacia adentro Nadie podría pensar Que es frágil Una flor O que un yuyito Vigoroso Que reverdece Después del fuego No tiene propósito En la faz De la tierra Del mismo lugar Del que podés Tomar Su pequeña hoja Y friccionarla Con el contacto De tus dedos Hasta que brote Sabia ¿No querés ser luz Al fondo De un túnel Iluminar algo Que todavía Nadie haya visto? ¿No te gustaría Mejor Atravesar el túnel Manejando tu cuerpo A toda velocidad Como si fuera Un vehículo Sin control Por una ruta Que jamás Ha sido transitada? Y va el último Tengo que escribir Algo sencillo Si podés salir De tu locura Entrás A un cuarto vacío Adorás A gente rara Amás en múltiplos Te amás A vos misma Si podés Inventar Un personaje Para el amor Y tenés La fortuna De estar Enamorada Todo el día Vivís En una palmera Que eres ahora Amás el pasado Y cultivás Un sentimiento Nuevo Para los que llegan Será Que confiaste Ciegamente En el amor Tantas veces Cruzaste la calle Pasaste entre coches Sin ser arrollada Y te vieron bailar Con el sonido Vibrante En el semáforo Si tenés memoria De lo que nunca viste Y conoces todo Lo que yo conozco La energía tibia De una noche De verano La burbuja vibrante De la cerveza En la boca El circuito extraño De una conversación Entonces Podés hablar De salir De tu locura Para entrar A un cuarto Apenas iluminado Por la luz tenua De un velador Gracias Bueno Este panorama Nos ha permitido Encontrarnos Con Con poetas Argentinos Que nos han acompañado En el Festival Internacional De Poesía de Bogotá Desde 1992 Poetas Entrañables Poetas Que construyen Poetas Que Hacen de la poesía Como Algo tan Importante Que nos permite Respirar En medio Por ejemplo De la pandemia Todo lo que nos pasa Voy a convidar ahora El poeta Cuyo Salgado Frías Santiago del Estero En 1944 No vamos a leer Para las Fichas geográficas Porque los invitamos A hacerlo En nuestra página web www.poesia.org Con el maestro Buenas noches Buenas noches Tres vuelvas Pasaje De allí Lo que quedaba Buscaban Subihuela Los efímeros Tengo Los piquillines Los huertos De poleo Donde duermo El cero En movimiento Lo que se ve Perigo Borrió La imagen De su hechura Espejo Contra espejo Volaban Las montañas Caían Las ovejas Descerradas Las tijeras Caían Los esquiladores Y las casas Y ahí El devoto De la sortija Y el veneno El mágico Secreto Donde se baña El pancacá Comiendo De la flor En el tatuaje De la flor Todo por un Anochecer En esa Purecida libertad De las estrellas Yo creo Yo creo En los azules Vagabundos Convido A los amantes Sin iridio La espada De San Jorge Que vive En los anillos De mis dedos Y en el cielo Narciso Los labios De Narciso Amanecieron Entre el hechizo Y la posada ¿Por qué Se enamoró El Narciso De la dramática Sencillez Que adorna El tallo? Habrá sido La densidad De lo amarillo Que no amparaba Aquella fría Armonía Que corre Y va Ondulando El pétalo Alguna extraña Gota De agua Vecina En una rama Guajándose En la lengua Que se aproxima Y toca Esa humedad De falo La hierba Seca Del beso Al laberinto La verdadera época De los Torrentes Que invitaba Desde el fondo De una pollera Robada De las pampas El río abajo Y el nudo Rápido De los pensamientos Atándose A los labios Jamás Jamás En una estancia Este inocente Artificio Podría Sonreír En la compuérmula Mi separada Con cinco dedos Se ordenó El vestido Y me apartó De la corteza De la tierra Del día Y de la noche Como a la hierba Seca Oh La jardinera Contribuyó Con su más Solemne paga Abrió Su caballera Que duplicaba Cierto desdén Marchándose En suspiros Saludando Como si anduviera Por las nubes Volveré Volveré Una garza Mostró Alas Oviantes Salticadas Por aquel Dichoso Dialecto De los sueños Vagamente Es cierto Vagamente Muchas gracias Bueno Ahora nos Nos acompaña Otro Gran amigo Del festival Deporto Teuco Estilla Que ya había estado Con nosotros En dos ocasiones En Bogotá En la musicología Y Obviamente Es parte De este panorama Deporto 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 Buenas noches Gracias por estar aquí Por venir a escuchar Los poetas Gracias Rafael de Castillo Por Por esta empresa hermosa Que hace Editando Los poetas Argentinos En Colombia Yo les voy a leer Tres poemas Uno El primero Pertenece A un libro Que se llama Guaran Guaran O Guará Es un Nave De tamaño Que es el Ibis Escarlata Rojo Rojo Intenso Que vive Y ambula Y ambula Por ahí Al lado Del río Amazonas El poema Dice así El poema Se me ha escapado El tambaqui El tucunaré El tucunaré Las pirañas Se llama selva inundada Perdón Selva inundada Y habla de cuando Hay una época En que en la amazona Suben cinco metros de agua Y uno dice ¿Qué se han hecho los bichos? ¿Qué se han hecho los animalitos? ¿Qué se han hecho los bichos? ¿Qué se han hecho los bichos? El tambaqui El tucunaré Las pirañas Cazan alguacines Y escarabajos En la copa De los árboles La inundación Le comió a la selva La sombra Y el habla Las especies Mutan La raconta Amniótica Se ajaguara Las nervaduras Sumergidas Membranan Los murciélagos Por el tronco De lumba uva Emigra Un tropel De pálidos penados Solo Las hormigas Anidan Inexpugnables En su meteoro De saliva Y rabia La superficie Se desampara Y detiene El Amazonas Para que mueva El pez buey Y su pozo Sonámbulo Vuelva al monte La leña Hambrienta Del yacaré Y al ojo Fetal Del planeta El círculo De la victoria Regio Todos los ciclos Fundidos En el corrente Inmóvil Los segundos Del colibrí El minuto Del insecto La hora Desolada De los peces Y la eternidad Bendiga Del perezoso Hasta que haga pie La selva Y un guarán Con un golpe De sangre De anuncio Que perdió Su doncellez La tierra Desnuda Y abierta Como una horquilla En la hembra luz De su edad De oro Otro poema Otro poema Otro poema Pero vamos a leer Bueno, este poema Pertenece a un libro Que se llama Manada Que habla De la manada De hombres Y Ya les digo Donde está Perdón Porque se me ha ido La marca Dice así Vinimos antes Hay lugares Que el espacio Desconoce Soy la luna Que le aúlla Al lobo Me infiltrado Entre ustedes Convicto Con la intensidad De la hoja Que cae Lejos De la naturaleza Una esquila Que brilla En los recibos Un génesis Falso Una alegría Sobrevuelo La tierra La tiemblo Igual Que una lluvia Que no ha caído Todavía Olisqueo El mundo Como una presa No olviden El fulgor Del instante Que no está Los hombres Llegan Antes De venir Soy una señal Debo Amamantar A mi madre Después Volverá De sol El último poema Que es un poema Que me gusta Leerlo a mí Porque Porque Está escrito Como si yo fuera Changuito Mirando Como si estuviera Siete años Ocho años Dice así En el patio Ahí En el calor Soy transparente Todavía no soy nadie En los espejos Pero si el único Que jamás va a volver Cuando se interna Como un león En los llanales Del batido Tengo tres secretos Todas las noches Despierto Veo llegar La muerte Por la escalera Y dormido Veo descender La muerte Por la escalera Y dormido Llegar la lluvia De fuego Del fin Del curso Y el tercero De día En el mercado Por una moneda Un vivonero Me cuelga Los serpientes En el cuello A mis padres No les digo nada Hay que ser hombre No saben tampoco Que se volar Y desaparecer Porque todo Está lleno De lo que no existe Que lo diga Mi abuela Lola Que no ve Y recuerda Los ángeles O mi abuela Candelaria Que apaga Relámpagos Con una cruz De ceniza ¿Dónde andará Hace chico? Se pregunta Sin darse cuenta Que estoy En todas partes Un día Me suicido Para verme Para acordarme De mí Cuando sea grande Sé cuántos gallos Asesina el alba Y que las tardes Son una sola tarde Aún no terminé De contar Las estrellas Por eso A mí No se muere Nadie Solo salgo Tengo una espada Y camino Por el aire Y camino Por el aire Bueno Cuando somos Muy chicos En general En general Hemos tenido El hermano grande Que nos Traduce Cosas Del entorno Que no podemos Entender bien Se llama esto Se llama así El traductor Es el hermano grande Que nos Dice las cosas Y nos ayuda A encontrar El corazón Las cosas Que sentimos Aquí tenemos Un hermano grande Que hace eso Que es este Vamos Traductor Poeta Hoy ha recibido Un diploma Un saludo Y nos Nos estamos Sumando a ese saludo Ese hermano grande Que nos dice Esto se llama Pan Esto Vengo Vengo Y no Procedimos Ahí está Muchas gracias Rafa Gracias Bueno Muchísimas gracias A Rafael De Castillo Por organizar Esta lectura Por publicar El papel Que acá estamos Con internet Con todas estas cuestiones Pero Todavía Seguimos Celebrando El papel Que es muy importante Bueno Siguiendo La La tónica Voy a leer Tres poemas También Son de distintos Momentos Pero bueno Son tres poemas Crónica Crónica En Chile Sarmiento Arde de cuerpo Entero Mientras decide Las bondades De unos Y otros En Santana Do Libramento Con su guitarra José Hernández Entretienen Un despacho De bebidas Al lanchaje Triste Le nacen Allí Unos versos Que no termina De comprender Quiroga Bajo el sol De misiones Redacta Una carta Ruega Martínez Estrada Lo asista En su soledad Lugones En un recreo Del tigre Observando Las mansas Aguas Del delta Decide Escribir Su último Verso Y En Buenos Aires Borges Inaugura Su ceguera Recorriendo Los desgastados Sanajeles Y una biblioteca Pública Arrumbo abierto Anduve La tendida Llanura De la cuenca Del Salado Sus rutas Sus caminos Sus canales Hinchados De agua Dormí Bajo estrellas Y lunas Envueltas En bruma En el valle Del río Negro Me obsequiaron Manzanas Del tamaño De una calabaza Apagué Mi sed En las heladas Aguas Del miriguau Todo esto Recuerdo Hoy aquí A la ribera Del Paraná Y también Los gemidos De un moribundo En un hospital De campaña La furia Del viento En los grandes Eucaliptos El brillo ardiente De aquellos ojos Claros Todo esto Recuerdo Mientras observo Los buques Que navegan Lentos Contra la corriente Y celebro En silencio El buen sol La brisa Suave El vino Fresco La palabra Mar Y el tercer Poema Es un Poema Cuasi Familiar Viejos papeles Un sábado Por la tarde Dedicado A la limpieza De la baulera A poner en orden Trastos viejos Descubrí Entre unas cajas De cartón Un paquete Envuelto En papel Madera Atado Con grueso Hilo De caña Oscurecido Empolvado Por el tiempo Al abrirlo Encontré Algunas cartas De mi abuela Recetas De cocina Facturas Amarillentas De comercios Que ya no existen Prospectos Médicos Recortes De diarios Principalmente De la página De avisos Púmeres Tampitas De santos Entre otros Tantos Registros De su ordenado Universo Doméstico Y varios Cuadernos Correspondientes A sus últimos Años de vida En los que Anotó En prolijas Columnas Sus gastos Semana A semana En el mercado La panadería El pago Del periódico Las cuentas De medicamentos Del pedículo Del oculista De sus médicos También Estaban Asentadas Las sumas Que donaba Regularmente A la parroquia De San Patricio A estas entradas Les sigue La leyenda Le dejé Una botella De whisky Al párroco Y el precio Correspondiente De compra Testimonio Fáctico Y una estrategia Personal Para ganarse Un lugar En el cielo Gracias Y gracias Y gracias nuevamente Rafael Eso me distraía Porque me veía ahí Y no estoy saliendo bien Se me notan las arrugas No se puede arreglar Photoshop Vamos a hacer Gracias Bien Es una velada De verdad Entrañable Para nosotros Porque Son poetas Que hacen parte De nuestro festival De nuestra revista Ahora Quisiera Que nos acompañara El entrañable Néstor Fenoglio Que está Muy cercano Un periodista En ese ejercicio Que Yo creo que todos Tenemos De saludar La palabra Hace Un Un espacio Muy importante Para la poesía Respondido Hola Buenas tardes Buenas gracias Bueno Rafael Muchas gracias Muchas gracias Eugenia Tengo un pueblo Claro De lentas vacas Gordas Sin trenes Ni casi Sin viento Detenido Tiempo verde Arroyo casual Grosseros Gringos Sanos Que van Con cánceres A la ciudad Y vuelven A morir En sus Claros Pueblos Quieses Me hago cargo De este Claro calor De marzo Aquí sube Locra Hasta las hojas Aquí se derrumba El viento Y los árboles Se quedan de pie Apagados Sorprendidos De pronto Con todos los frilos Atravesados Por el sol De la tarde Abierta Me hago cargo Algo de mí Árbol inclinado Salvia seca Y musgo primitivo Madre oscura Madre oscura Que vagas Con un zapato Solo Por todas Las habitaciones Dueña 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 del ruge En la cara Apaga ya Las señales Que te persiguen Y toma Como entonces A este niño Que vuelve cansado Apaga Las luces Que tienen Mensajes Deja Deja De amenazar A las sombras Y recógeme Partido y pequeño Pues ahora te necesito Porque estoy solo En el mundo Madre original Que corre por los pasillos Blancos Seguida de enfermeros Y fantasmas Tómame ahora Y júzgame Piadosa Porque ya no tolero Los reproches Dime que he sido bueno Y sostén mi cabeza Con tus manos Madre sola Refugiada Al borde de todo Yo descorreré Las cortinas pesadas Para que puedas Verme mejor Para que me digas Que he crecido poco Y que débil Y que blanco Está tu niño solo Madre azul De oración inversa Espera por mí En algún lado Soy el que regrese Arteado de juegos Y ramacas No digas más Que no sabes Quién soy Que no me reconoces Que tu bendición No llega Hasta la frente Del carcelero Soy el que te pide Que gimas despacio El que cuida Tu prematura Cabeza blanca El que se entierra En tu falda Esperando La suave caricia El perro que apareas Porque adentro Te ordenan Que odies Que inventes cadenas Que hables A los espejos Que golpees La inmensa cuchara Contra los platos Madre pequeña Encuéntrame Y dime que también Tú tienes la mano tendida Y que apartas Con tu fuerza loca Los cuerpos Que de mí Te separan Como el señor No trajo los lentes No sabes dónde Poner Porque tengo lentes Y luego Pero me olvido Son las cosas Más que tenemos años Después me cuentan Los que tienen Un poquito más de años Que yo Que ya no te importa Eso No te importa Que te olvides Y no te importa No llegué Todavía se está Bueno He vuelto a andar Por los campos de entonces Por los campos de siempre Soy el que vuelve Solo sé volver Puro ayer En este hoy He vuelto A los campos amarillos A los pardos campos A los campos verdes He sido otra vez pequeño Una mínima cabeza Navegando Entre campos de lino He soplado Como un viento furioso Entre flores de alfalta Y otra vez Brilla leve En el trigo despierto He sido el sol Derramado Sobre mis campos La luna Derramada En los lentos Caminos de tierra Quietos He vuelto a andar Insomne Cazador y cruel Entre los campos Y fui El susto blanco De las pupilas Animales En las tormentas He vuelto a saludar A todos los que pasan Porque todos pasamos Y solo por ser Aire que pasa Está pasando Que pasó Merecemos saludo La grave inclinación Del tiempo Que pasa por los campos Que atraviesa Nuestros cuerpos Que enciende Y también apaga La brasa que somos He sido devuelto Andaré ahora Descalzo Tierra Arena Y barro Y Maduraré Con la quieta prisa De los frutos Las mieses Los muertos He aprendido De la cebada A inclinarme Con el viento A ser verde He vuelto A la guada Al arroyo Al río Que me traspasa Son naranjas maduras Cultivas manos Pasos en la siesta Y soy Eclúculo nífero Granadas reunidas Tunas de secretos Juniales Soy de nuevo Aire libre Descalzo entre los campos Muchas gracias Bien Es innegable Que Hay un Mariahje Especial Entre la música Y la poesía Y Vamos a compartir Con Las personas Que nos están siguiendo Vía streaming Música Unos rockeros Colombianos Antes de Darle la voz A dos Rockeros Seguramente Son rockeros Jóvenes Guillermo Bianchi Carlos Alcazado Que es Música También Pero bueno Vamos a A tocar un poco De música Un segundo Antes de Despedir Uno de ustedes Van a estar Un grupo Que se llama 1980 Armas Un grupo de rock Engrañable Para nosotros En este mundo se vive Con dolor Y con tristeza Por eso es que Tu sonrisa Me llevo siempre En la cabeza No, no, no No quiero verte Llorando Aunque lo sé Inevitable Yo vivo De tu sonrisa Y con el agua Y del aire Yo vivo De tu sonrisa En este mundo Se vive Con el muerto Por delante Por eso es que Tu sonrisa Es un tesoro Tan grande Si los buenos Van muriendo Antes de lo que Les toca ¿Qué importa si yo me muero? ¿Qué humanidad? ¿Qué humanidad? ¿Qué humanidad? ¿Qué me está doliendo? La que humanidad La que llevo adentro Y que me está doliendo En este mundo se vive como esclavo del dinero Por eso es que tu sonrisa me hace verlo verdadero Poco le queda a los hombres cercano a la libertad Yo cuento con tu sonrisa que es sincera de verdad Yo cuento con tu sonrisa Ay que humanidad, ay que humanidad que me está doliendo Ay que humanidad, ay que humanidad la que llegó adentro Y que me está doliendo En este mundo se vive y se muere en un segundo Por eso es que tu sonrisa es mi amuleto en el mundo Que ya no creo en la Virgen, ni en el Buda, ni en Jesús Solo creo en tu sonrisa que me alivian a la cruz Solo creo en tu sonrisa Ay que humanidad, ay que humanidad que me está doliendo Ay que humanidad, ay que humanidad la que llegó adentro Y que humanidad la que llegó adentro Y que me está doliendo Ay no me des por vencido Si me he quedado entendido Y aunque esté de fallecido Pues si tu vienes conmigo Ay no me des por sentado Que yo me muero parao Déjame ver tu sonrisa Y yo me doy por ganado Ay no me dejes cuidado Si te vas a ver conmigo Que cada segundo cuenta En este salto al vacío Que cada segundo cuenta Del libro La llave Marilyn, manual de los amantes Yo te entregué una joya diminuta Un zafiro escamado en el cuerpo de un pez Y lo dejaste caer en las cosas que pasan Por una ruta sin carteles Ahora estoy abajo Siempre después de arriba viene lápida Por la línea de riesgo se filtra un cuerpo extraño Y genero catástrofe en cadena Como una falla de mercado Ahora estoy puestísima Hay signos en el aire Una descarga eléctrica detrás del picaporte Una moto que frena Ahora estoy jodida No sé si llegue hasta la noche Tengo dos pesos arrugados Algunas galletitas Un poema barato No sé si llegue a fin de mes Ahora estoy furiosa Se me acaba la tinta No hay máquina que aguante Yo viajo sin dormir Por una ruta sin carteles Hace ya mucho tiempo Que no encuentro repuestos En ninguna parada Gracias Amigo cercano de Laura y Asana Quien acabamos de escuchar Es Guillermo Bianchi Lo convocamos Y el cierre será con un amigo entrañable Nuestro Del festival Y de todas estas aventuras Que estamos al de la sábado Por ahora Guillermo Bueno, quiero agradecer a Rafael Por esta invitación Y manifestar el honor Que significa para mí compartir Con estos enormes poetas Voy a leer tres poemas El primero se titula La vida por delante Tiene una frase Que dice Todos los desaparecidos Son nuestros hijos Azulcena Villaflor El hijo que me falta Quería cambiar el mundo Con sus manos de arcilla Con su espada de palo Bajo un cielo rabioso Fue creciendo a pedazos Lloró de amor Quemó su pecho El aire despojado La madrugada Le tembló en los labios Cuando se lo llevaron Fui más madre que nunca Sosteniendo su rostro En el abismo Supe que contra el miedo Se lucha cuerpo a cuerpo Que el dolor Envejece a sangre fría Me volví árbol Frente a la tormenta Me volví mar A golpes de nautragio Que poesía La atravesada por el humo La herida de arma blanca La que sale de noche A emborracharse En manos del feroz Tristanzará La que reparte panes Y solloza La que agita las alas Del albatros Que Bodelea y Pejó Sobrecubierta La que golpea La mesa del burgués La que muerde el exilio Con su sangre de buey Llena de cólera La que anida En el árbol De Alejandra La que pasta En la huerta De Efraín La que mira al oriente Con los ojos en blanco La que amanece Espalda con espalda La que no dice nada La que no calla nunca Qué poesía Piedra de amarre Compartimos la luz Irrepetible De la breve distancia Que transita Cuando las horas Barren los minutos La esperanza navega En barco pobre Y el futuro Es un Dios desesperado Somos los que avanzamos Día a día Apretando la vida Contra el pecho Sin recordar Cuando empezó este frío En qué emboscada Nos dejaron solos Compartimos el tiempo Que nos queda Vos lo vas desplumando Poco a poco Mientras yo le recorto Las agallas Mi pasado es de arena Entre los dedos Mi pasado es de puerta Mal cerrada Somos los que buscamos Piel adentro Una carta perdida Para siempre Un pañuelo en el aire Saludando a un fantasma Muchas gracias Me voy a tomar la libertad De leer un poema Que me dedicó Laura Hace mucho tiempo Se llama El Arca A Guillermo Bianchi Lo más difícil Fue salir de lo seco Saber interpretar Esa alfombra amarilla El paraíso de los pétalos La mar en coche Parecías El Capitán Beto A la deriva Por el instinto Fuimos la única pareja Del Arca Solos en la tormenta Destinados A flotar sin rumbo A volcar en la oscuridad Los vidrios se empaneaban Éramos la isla Y el náufrago Lunes y Robinson El huérfano Y la abandonada Tiburones lastimados En la profundidad Cuando paró la lluvia Muchas gracias Bueno Ahora cerramos Con Querido poeta Carlos Aldazaba Casi colombiano ya Lo Lo convidamos Maestro Aldazaba Bueno Muchas gracias A Rafael Y a Eugenia Por hacer posible Este encuentro Con tantos Y tantas Queridos Y queridas poetas Voy a dedicarle Esta lectura A la querida Laura Yassal Que sigue estando Con nosotros De ese gran poeta Que seguimos teniendo En esta ciudad En este país Requiem Como esos ejes Así daba vueltas El trompo De la infancia Así se divertía El trompo bailador Mareándome El sentido De las cosas Una rueda Se adentra En el camino Seguida por la otra Que le pisa Que le pisa la huella Distraída Y se enrolla En sí misma Como un perro Brillante Así mi bicicleta Va rodando Así me lleva Ahora que el rumbo No ha querido Seguirme Pasamos por un bosque La bicicleta Llora con su aceite Oxidado Que me extraña Me dice Y yo Con el pie Su lamento Así vamos llegando El viejo Purgatorio Tramo final Donde la piedra Presaje a la caída Orquesta del destino Hace un dúo La sangre Y el aceite Motivos No es fácil Perder tantas peleas Remontar las tareas cotidianas Decidirse a vivir Con la náusea en la nuca Resucitar por día Por minuto Reencarnado en el lecho O en hormiga Resucitar contra reloj En la caída Para evitar morir De doble muerte No es posible aflojar Así es el juego Esta sutil condena De continuar naciendo A pesar de los otros Por eso es que persisto En mi disfraz de circo Porque la risa Y el amor Son escaleras Que trepamos sin miedo Mientras nos resbalamos Quiero decir Tus ojos Me han mirado Y así vale la pena Tanto esfuerzo Kandinsky La cuestión aquí Es la despedida Un pañuelito Que se agita despacio Y una sequia Por las mejillas Toda despedida Es un pequeño luto Como el negro De tu falda O aquella tarde De domingo A la luz de la lluvia Algo de nostalgia También hay No por el pasado Sino por el futuro Camino perdido Entre malezas Profecía Que nunca ha de cumplirse Luego está la canción Sea grillo Vals O chacarera Candombe Acordeón O pajarito Ruido impertinente Que suena en el cerebro Sin que nadie lo llame Justo cuando el pañuelo Se agita Y las acequias Desbordan la lluvia Tu falda Y el domingo La canción Línea de fuga A lo Kandinsky Que pretende Elaborar sus teorías Trazando una espiral Punto en expansión Por donde escapa El tiempo Voy a terminar Esta lectura Con este poema Que se llama Mauritania Es un país con nieve Vengo de la nieve Me dijiste En las calles del Cusco Mauritania Es un país con nieve Pensé Y poco importó Si Mauritania Era real Si tenía nieve Desiertos O praderas Porque venías De la nieve Y no estabas En el Cusco Y Mauritania Era tu país Y yo El que caminaba A tu lado No sé por qué Tu nombre Se queda en Mauritania Ni siquiera Es el fuego Que derrite la nieve Y la isla insegura Al borde del tsunami Puede que sea el mar El que una todo Porque la nieve Es agua Dispuesta a desplazarse Asber preocupado Por mantener su forma Pero siempre mortal Para el naufragio De la nieve Venimos Y de la nieve Vamos Cantaban las sirenas En mi oído Nieve serás Más nieve Enamorada Repetían Y Mauritania Era un oasis En el mar Y tu cintura De sal Nieve en mis manos Y tu corazón Hoguera Alumbrando la noche Vengo de la tarde Me dijiste En Colonia Y yo pensé Que Mauritania Era un acantilado Poco importaba El atardecer Porque en Uruguay No éramos nosotros Y ese faro Era el faro Que ardía por los sueños Y esa puesta de sol La redención Del agua Pero Mauritania Es tu país Sé que venís De un lugar Donde la nieve cae Sé de tu luz Que guía en la tormenta Tarde por tus ojos Con que se alumbra El mundo Para volver a vos He llegado A tu orilla Estoy de nuevo En Ítaca En Mauritania Muchas gracias Y bueno Jorge Bocanera Está con nosotros Está un poquito Enfermo Y envió Un video Y queremos Saludarlo A partir de allí Bueno Va corriendo No sé Bueno Antes que nada Un saludo A los poetas De la revista Unrica Borgeanos Poetas colombianos Pero borgeanos Como el título Le indica Que han organizado Este festival Internacional De poesía De Bogotá Y que ya Cumple 30 años Que tiene una Gran trayectoria Voy a leer Tres poemas Breves Inéditos El primero Se llama Báscula Los platos Del balancín Están en guerra Si uno escala Un macizo El otro Va hacia el fondo Si uno elige Volar El otro Repta La balanza Y sus dos brazos Enemigos Ni siquiera Ni siquiera Se miran Cuánto Pesa El pesar Qué Dios Podría Aportar Siquiera Un gramo Para el equilibrio Las piedras Del agobio En un platillo En el otro Un gran ramo De luz Y en la misma Romana Una bolsa De lágrimas Y un sueño Por llegar La barra Horizontal Tiene dos platos Trabajan Para quién Un mosquerío De preguntas Va ensuciando La sala Al medio De la sala Una mesa Al centro De la mesa Una báscula En uno De sus platos Aquelarre De sombras Hijos rotos Pirañas A granel Costales De aire Ciego En el extremo Opuesto Aguarda Una bandeja ¿Qué cosa Podría dar Alguna paridad Entre el amor Y el odio? Hay que poner El corazón En el plato Vacío Requisa Dedicado A Alejandra Pizarnito Veamos Tu pequeña Maleta Un ataúd De grillos Algún pañuelo Breve Para acunar Tus ojos Arrasados Madriguera Del viento Ese pañuelo Tuyo Un pedazo De tela Que aspiraba A envolver Una lágrima De oro Y apenas Disimula Una pequeña Sombra Con remiendos De miedo Ahora Tus rostros Ruedan En la tierra Desierta De un pañuelo Para finalizar El poeta Cavilaciones Tiene un epígrafe Que dice ¿Cree usted Que la poesía Que la poesía actual Se alejó De la gente? Firma Un vecino De Barracas Buenos Aires Y si lejos De sí Mudó la gente Como si en un traslado Hubiera olvidado Sus censeres De espíritu Las sombras De sus cavilaciones La enjundia De sus sueños Y si en un trasiego De pasos apurado Hubiera extraviado La música De la emoción Porque la poesía Sigue ahí Siempre ahí Y si los muchos Prefirieron mudarse Al corral De las obviedades Fulgurantes Lo previsible Lo palpable Y si la gente Pospuso lo humano De su entraña Y congeló Su imaginario Domesticó El presentimiento Se olvidaron De sí Se fugaron De sí Porque la poesía Sigue A la mano No se apartó De nadie La poesía Aún cuando muchos Se acostumbraron A la oscuridad Y se volvieron Nadie La gente Se alejó De sí misma Este poema Se llama Madre Fotografía Uno ¿Cuántas llaves Su boca? Candados Que la visten La roban De la luz Escondida Entregada Ladran Perros de trapo Encajones Saqueados Por el polvo Todos los movimientos De mis manos La dibujan ¿Cuántas llaves Su boca? Días ajados Flotan Sobre palabras Rancias En el mismo rincón Donde mi edad Es un ruido Y una canción De vidrios sucios Quiere hacerme dormir Ella respira Los venenos Esa señora Vive a dos pasos De nadie Replegada Y vuelvo a ser Un niño Hecho de sed Y ella Un agua Escondida Entre las piedras ¿Cuántas llaves Su boca? ¿Cuántas vueltas De llave? Y este poema Que se llama Envíos Todo lo que se da Llega a destiempo No existe Otra manera Entre el ojo Y la mano Hay un abismo Entre el quiero Y el puedo Hay un ahogado Un país Que asoma Su cabeza Deforme En una carta Y va a darse A destiempo Nada es Lo que esperaba Y lo que llega Envuelto En papel de regalo Se irá sucio De odio Bailamos Entre los escombros De una cita Dibujamos Una taza de café En el desierto Vivimos De sumar Y de Restar Lo que te da El amor Lo que te quita El miedo Al final Nos entregan Los huesos De un perfume Aún así Persistimos En alguna montaña Vive un pez Resvaluoso Entre números rotos Se desliza Una estrella Se desliza Se desliza Una estrella Una estrella De una estrella De una estrella Una estrella Una estrella Gracias. Gracias. El panorama de la poesía argentina actual, como también haberme invitado para poder acompañarnos aquí. Mi estado de salud no me permite estar presente en ese evento, ni tampoco acompañarlos mucho tiempo en este video. Por eso he decidido grabar estas breves palabras de agradecimiento y de presentación también. Comienzo por decir que este libro, o lo que son estos dos tomos, este panorama de la poesía, no es una antología. Es la primera cuestión que habría que aclarar. Es una lista de autores argentinos invitados al Festival Internacional de Poesía de Bogotá desde 1992 hasta la actualidad, a nuestros días. El hacedor de todo esto ha sido Rafael del Castillo, y cabe mencionarlo, es el poeta que ha logrado con la persistencia de un sísifo, no solo levantar la piedra del festival, la roca pesada del festival, sino también hacer que la poesía sea una meta alcanzable. En ese festival, más de 600 escritores de todo el mundo latinoamericano y también de todas las poéticas variadas y contrapuestas, asistieron al mismo entre José Emilio Pacheco, Raúl Zurita, José Agustín Goitizolo, Eugenio Montejo, Blanca Andreu, Yolanda Pantín, etc. Por lo tanto, hay una calidad extraordinaria de voces que han sido las acompañantes de alguna manera y complemento de estas voces argentinas que en estos tomos aparecen como uno de los instrumentos valiosos para poder estudiar esa franja extraordinaria de la historia de la poesía argentina. En algún momento estos van a ser instrumentos valiosos, espero que así sea, como las botellas echadas al mar. Buenas tardes a todas y todos, soy Santiago Alonso, escritor y artista plástico, hijo del gran poeta Rodolfo Alonso, y en este homenaje que le realiza la revista colombiana Urrica, les voy a leer algunos de sus poemas. Quería agradecer a Rafael Castillo por este acto. Viva la vida Viva la vida Mereces no estar solo Con tu esperanza mojada Tu salud Removiendo los escombros de tu poesía Digo del mundo Alrededor del mundo Digo la vida Que está siempre aquí Allá el tango Te vuelve de un revés Te une contigo Le toma el tiempo al tiempo A una violencia llamada Magdalena A tu alegría temblorosa La infancia nos costaba mucho menos Es preciso saberlo Y durar como una mano extendida Allá vuelves a encontrarte Has construido un tótem con tu amor Presente para siempre A caminar A caminar A doblarse por la tierra Ocúpate de todos Mírate Bebe la luz Tu vino La luz Hecha tu semejanza No quiero perder La mirada desnuda La mirada implacable La mirada cambiante Que deja caer a veces Sobre mí Humillados Bajo el peso húmedo De la violencia No morirán Los ojos del amor Sometidos No cesará La mirada inalterable Grietas Manos blancas Los ojos Que sostienen el mundo No deben detenerse ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!